Ranking de corrupción 2022, ¿en qué quedó la Argentina y por qué? La Argentina volvió a dejar una mala imagen en el ranking internacional que mide la corrupción. En 2022, quedó en la posición 94 entre 180 países, según el índice anual que elabora la ONG Transparencia Internacional. Aunque obtuvo los mismos puntos que el año pasado, 38 de 100 posibles, en la evaluación. Argentina descendió del puesto 96 al 94 por cambios de otros países. En 2021, ya había descendido 18 lugares en el relevamiento y en 2020, 12 posiciones. Transparencia Internacional publicó este martes el ranking que ubica a la Argentina al mismo nivel que otros países de la región. Como Brasil, pero lo posiciona por debajo de Chile y Uruguay, los que mejor puntuados están en Sudamérica. Entre los países menos corruptos, una vez más, se encuentran en el tope Dinamarca. Con 90, Finlandia y Nueva Zelanda, ambos con 88 puntos. Asimismo, los tres también se ubican entre los 10 países mejor puntuados respecto a libertades civiles. De acuerdo al informe del Índice Democrático, las peores posiciones son las de Somalia, con 12 puntos, Siria y Sudán del Sur, con 13 puntos, y Venezuela, con 14.